Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. El mes de abril se vienen anunciando las condiciones climáticas que llevan al desarrollo del fenómeno climático del niño. Esto se da cuando el agua del océano pacífico sufre un aumento anormal en las temperaturas y este calentamiento de las aguas afecta también a la atmósfera. Actualmente se están dando estas anomalías en las temperaturas del agua, sin embargo no ha alcanzado a acoplarse la atmósfera, es decir, que todavía no estamos en el desarrollo completo de este fenómeno. Sí se espera que para los próximos meses se dé este acoplamiento y que para la primavera y para el verano estemos ya bajo las condiciones climáticas del niño. Los resultados de este fenómeno son muy variados y nunca pueden ser predichos ya que van a depender de muchas condiciones, de muchas variables como cuán intenso es, si es moderado o fuerte, en qué época del año se dé y otras variables más. Según las estadísticas que tiene el Servicio Meteorológico Nacional, que en base a datos que tienen de otros años en los que se ha dado el niño, en la Argentina se esperaría que haya en las provincias de Córdoba, de Santiago del Estero y Tucumán, que son las que abarca la bolsa de cereales de Córdoba, habría un aumento en las precipitaciones. En La Pampa, en su sector oeste, también se puede esperar una anomalía positiva, sin embargo, ya para el oeste y para San Luis, las anomalías son negativas, es decir, que las precipitaciones serían menores. Y en cuanto a las temperaturas, lo que dicen las estadísticas es que para el norte de Córdoba, para San Luis y La Pampa, habría anomalías negativas, es decir, descensos en las temperaturas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que venimos de un invierno raro, un invierno que ha sido más corto que lo común, con un julio, con unas temperaturas muy elevadas, y que ya sabemos que ha sido el julio más cálido desde que se tiene registro en la historia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todas estas situaciones cuando nos referimos a las temperaturas. Y la Organización Meteorológica Mundial ya ha advertido que de acá a los próximos 5 años, las temperaturas continuarán aumentando.